Bienvenidos a la ciudad educadora Espíritu Santo, un lugar donde la innovación y el aprendizaje se entrelazan en un camino emocionante hacia el futuro. Hoy les contamos sobre nuestro reconocimiento como Microsoft Showcase School. Este instintivo resalta nuestro compromiso con la innovación, la enseñanza centrada en el estudiante y el uso efectivo de la tecnología en el aula. Desde el segundo semestre del año 2022, iniciamos el proceso de postulación, realizando una primera evaluación de los ejes del marco de transformación educativa. Alinear nuestras prácticas con estos ejes nos mostró que el camino que habíamos empezado hace años era coherente con las expectativas de Microsoft. ¿Cuáles son los beneficios de este reconocimiento? Para nuestros estudiantes, el acceso a herramientas avanzadas como Microsoft Teams y Office 365 fomenta un aprendizaje más colaborativo e interactivo. Además, impulsamos la creatividad y la innovación. Nuestros estudiantes participan en proyectos que estimulan su pensamiento crítico y les permiten explorar nuevas formas de aprendizaje. Estar expuestos a tecnología de vanguardia y prácticas educativas innovadoras le dan a nuestros ciudadanos una ventaja competitiva en su futuro académico y profesional. Y, para nuestros docentes, este proceso significa formación y desarrollo profesional continuo. Reciben capacitación en el uso de nuevas tecnologías, lo que enriquece su práctica pedagógica. El estatus de Microsoft Showcase School fomenta la colaboración entre docentes, creando una comunidad profesional que mejora la calidad educativa. Ser parte de esta red global de Showcase School brinda reconocimiento a nuestros ciudadanos inspiradores, aumentando su motivación para seguir innovando. Sin embargo, el camino no ha estado exento de desafíos. Mantener este reconocimiento requiere un esfuerzo continuo en desarrollo profesional, formación para nuestros ciudadanos y mejoras en nuestra infraestructura tecnológica. En conclusión, el camino hacia el reconocimiento como Microsoft Showcase School ha sido enriquecedor y transformador para nuestra comunidad educativa. Este estatus ha mejorado la calidad de la enseñanza y ha fortalecido el vínculo entre nuestra comunidad escolar. Con entusiasmo, seguimos explorando nuevas oportunidades de aprendizaje y desarrollo, brindando a nuestros ciudadanos las herramientas que necesitan para triunfar en un mundo cada vez más digital. Gracias por acompañarnos en este viaje.